La oportunidad del día de hoy quiero hacer un llamado a quienes ven esta plenaria, particularmente a ustedes, porque entiendo que hoy no se transmite por televisión, pero sí para que políticamente acompañemos la jornada de movilización que va a tener el sector salud el día de mañana, reclamando el pago de la cartera hospitalaria y reclamando además una transformación de fondo en el sistema de salud. Yo pienso que cuando el río suena a piedras lleva y tanto tiempo el movimiento social insistiendo, 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 la prensa, los ciudadanos del común seguramente les contarán a ustedes en todas las reuniones que hacen en la región y las preocupaciones que hay con el tema de salud, eso es porque hay un problema y hay un problema que es muy grave y que tiene que ver con la estructura de fondo de nuestro modelo de salud. Que así solucionaran lo de la cartera, así solucionaran el problema del pago de la red hospitalaria, ese problema se quedaría vigente y se seguirían presentando problemas de orden financiero en el sistema. No solo eso, sino que el sistema no se ha enfocado por donde se debe enfocar y eso ha causado que todo migre hacia la alta complejidad, que los primeros niveles se descuiden, que se explotan a los trabajadores, que la gente no pueda acceder a los tratamientos, que la salud no vaya a los territorios, etc. Entonces mañana se van a estar movilizando actores del sector salud, pacientes, ciudadanos en general, reclamándole al gobierno responsabilidad con el pago de la cartera hospitalaria, casos como los que estamos viendo en el San Vicente Fundación en Medellín, en un hospital que han reconocido uno de los mejores de América Latina, donde ya empiezan a escasear incluso los insumos para realizar algunas pruebas básicas de laboratorio. Estamos viendo una situación muy difícil, que de no ser atendida va a llevar al colapso de la red hospitalaria de nuestro país. Entonces apoyar esa movilización, presionar al gobierno para que responda, en los debates de presupuesto ser conscientes que sectores como educación y salud no se pueden debilitar en medio de esta crisis fiscal. Y bueno, y eso es parte de lo que tendría para solicitarles a ustedes, y por supuesto hacer el llamado, si quieran estar mañana a las nueve y media de la mañana, al frente del Ministerio de Salud, va a haber un plantón acá en Bogotá, en la ciudad de Medellín. La marcha estará saliendo a las diez de la mañana del Parque de los Deseos, a las ocho y media en Bucaramanga, en el Hospital Universitario de Santander. Van a estar también concentrados y haciendo el país jornadas de movilización. Lo otro, señor Presidente, se acabó de recibir una llamada que me pareció muy grave. Jóvenes de una organización estudiantil, de varias organizaciones estudiantiles, entre ellos jóvenes que vinieron de otros países y estuvieron realizando una brigada internacional de jóvenes por la paz en el departamento de Cauca, en el mango, donde hubo aquel ejercicio de resistencia a la comunidad frente a la presencia de actores del conflicto en su casco urbano. Me llaman porque quienes se dirigían de regreso para Córdoba fueron retenidos por un grupo armado, no identificado, dicen que paramilitares de la zona sí se les identificaron, les tomaron fotografías, les tomaron fotografías al vehículo y que a esta hora los están acompañando. Y estos son hechos muy graves, señor Presidente, porque sí se está empezando a ver, con mucha preocupación, cuál es el riesgo que tiene para la construcción de la paz, la existencia y permanencia todavía del paramilitarismo como un ente político y militar activo. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, representante.